Cuando hablamos de Peñarol en mercado de pases, yo creo que es un tema un poco difícil de abordar porque a veces te puede hacer un gran fichaje como Matías Arezzo en este año por ejemplo por nombrar uno y puede vender un jugador en 10-15 millones o puede hacer un negocio como el mal negocio que hizo con Federico Valverde y traer un jugador como los que vamos a nombrar en este video. Pero bueno, básicamente lo que vamos a estar haciendo es, bajo mi opinión, 3 fichajes muy malos de Peñarol actuales obviamente porque bueno, es más o menos lo que yo he visto porque yo nací en 2004 por ejemplo y hay jugadores como, no sé, Josef Acongo que si bien fue nefasto lo que hizo en Peñarol yo no puedo hablar de él porque jugó en Peñarol en 2000-2001 y yo no había nacido ni siquiera. Entonces bueno, voy a estar hablando de jugadores más o menos actuales y contemporáneos a mí que yo he podido ver con la camiseta de Peñarol. Y antes de empezar también quiero decir que los jugadores no están en ningún orden en particular simplemente están en el orden que hoy fui escribiendo y anotando los datos. Misael Riascos es un jugador colombiano que salió de la cantera del Deportivo Pasto pero no tuvo lugar en el primer equipo y terminó quedando libre en 2012 a sus 21 años. Luego de haber quedado libre en el Deportivo Pasto, hay un año en el que no figura que haya jugado en ningún club hasta que en enero de 2013 fichó por el policía de Lara Fútbol Club del Ascenso Venezolano que fue fundado en 2005 y desapareció en 2017. Allí estuvo dos años, pero yo no pude encontrar datos de los partidos ni de los goles que convirtió. En enero de 2015 llegó al Boyacá Chicó de la primera división de Colombia donde encontró su mejor rendimiento jugando 95 partidos, marcando 21 goles y dando dos asistencias. Allí estuvo hasta julio de 2018 cuando decide fichar por el Al-Batin de la segunda división de Arabia Saudita que lo compró por 430 mil dólares. En el club árabe estuvo durante siete meses en los que jugó ocho partidos sin lograr marcar goles ni dar asistencias. Luego de su paso trunco por el fútbol árabe, Riascos volvió a Colombia, esta vez para jugar en América de Cali. Allí estuvo durante seis meses, en los que jugó 15 partidos, marcó dos goles y no dio asistencias. Luego de ese mal paso por América de Cali es cuando llega a Peñarol, en condición de libre. En el Carbonero duró la increíble cantidad de un mes, ya que llegó en agosto de 2019 y se terminó yendo en septiembre de ese mismo año 2019. Durante su estadía en el club jugó tan solo 54 minutos, repartidos en tres partidos en los que obviamente no marcó goles ni dio asistencias. Luego de su salida del club estuvo sin jugar durante aproximadamente un año y medio, hasta que en marzo de 2021 llegó a Atlético Santo Domingo, de la segunda división de Ecuador, club en el que juega hasta el momento. Mateus Simonet Bressanelli, más conocido como Mateus Bressan, es un defensa central de nacionalidad brasileña que inició su carrera en el Juventud de Brasil, jugando 15 partidos entre 2010 y 2012 en la primera división. En 2013 fue comprado por gremio, a cambio de 280.000 dólares. En el club Gaullo jugó nueve partidos y marcó un gol, hasta que en enero de 2015 fue seguido a préstamo a Flamengo, también de la liga brasileña, por un año. Pero solo estuvo allí siete meses, ya que el gremio pidió su regreso en agosto de ese mismo año. En su paso por Flamengo jugó cuatro partidos sin marcar goles. En su regreso a gremio tuvo un poco más de participación, jugando 19 partidos sin marcar goles, hasta que un año después de haber regresado volvió a salir a préstamo, esta vez a Peñarol. En el carabonero estuvo durante siete meses, jugando 14 partidos, 12 por Campeonato Uruguayo y 2 por Copa Sudamericana, marcando un gol y dando una asistencia. Luego volvió a gremio, donde encontró un buen nivel jugando 52 partidos y marcando un gol, hasta que en 2019 se terminó yendo libre al FC Dallas de la MLS. En el club estadounidense estuvo durante tres años, en los que jugó 62 partidos y marcó dos goles, hasta que en 2022 volvió a Brasil para jugar en Abaí, donde disputó 23 partidos sin marcar goles. Allí estuvo durante un año y en este 2023 se marchó a Nantong Siyun de la Primera División de China, donde ha jugado 24 partidos sin marcar goles. Ángel Rodríguez es un mediocampista uruguayo que salió de las divisiones formativas de Defensor Sporting. Fue ascendido al primer equipo por Pablo Repeto en el año 2012. Estuvo en el conjunto Violeta durante un año, pero no tuvo prácticamente participación con el equipo. Jugó tan solo tres partidos en los que no pudo marcar ni asistir. Así que en 2013 se va libre a River de Uruguay, donde logró encontrar más participación jugando 60 partidos, en los que marcó dos goles y dio tres asistencias, durante los tres años en los que estuvo en el club de Arcenero. Ese buen rendimiento hizo que en enero de 2016 se le dé la gran oportunidad de llegar a Peñarol. En su primer año en el carbonero jugó 11 partidos, en los que no marcó ni asistió. Y en la segunda jugó un poco más, 16 partidos en los que tampoco marcó ni asistió. La realidad es que nunca terminó de convencer en Peñarol. Y en enero de 2018 se fue a préstamo a Unión La Calera de la Primera División de Chile, durante un año. En el que jugó 26 partidos sin marcar goles y dando una asistencia. Pasado ese año, en enero de 2019 volvió a Peñarol, pero no tuvo lugar en el conjunto carbonero. Y en julio de ese año 2019 se fue libre a Bolívar, de la Primera División de Bolivia. Allí estuvo durante tan solo tres meses, tiempo en el que jugó solo dos partidos y terminó prescindiendo su contrato. Estuvo dos meses libre hasta que en 2020 se sumó a Fénix. En el conjunto de Capurro permaneció durante dos años, en los que jugó 69 partidos, marcando un gol y dando dos asistencias. Tras su paso por Fénix, llegó libre al Deportivo Maldonado, donde estuvo un año, jugando 32 partidos, marcando un gol y dando una asistencia. En enero de 2022 se fue libre a César Vallejo, de Perú, en el que estuvo seis meses, jugando 17 partidos sin marcar ni asistir. Luego de esos seis meses en Perú, volvió libre al Deportivo Maldonado nuevamente para esta segunda parte de la temporada 2023. Bueno, básicamente hasta acá este video. Nombré tres jugadores que, bueno, son los que a mí me parecieron que tuvieron un mal pasaje por Peñarol este último tiempo. Pero obviamente hay muchos más, así que si les gustó pueden dejar un like y, bueno, podríamos hacer una segunda parte. Y también, obviamente, si hay un jugador que a ustedes les parezca que tendría que aparecer en una posible segunda parte, me lo pueden dejar en los comentarios. Y, bueno, estaré viendo si lo pongo. Un like y una suscripción, se agradece mucho. Les dejo mis redes sociales si me quieren seguir. Y, bueno, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!